... Una vez más tengo contigo la periodista más dateada de la fuente militar, Sebastián Abarraez, que además de eso es la mujer que anda sin secreto en quinto día. Bienvenida a los chismes de la bicha, querida mía. Mira, Berenice, hágame el favor que usted me anda persiguiendo por todas partes. Hasta en el estacionamiento me encontró. Eso es correcto. Bueno, con tantas ocupaciones que tiene, ahora sale en todas las televisoras. Oh, sí. Bueno, mira, yo creo que el tema militar, muy a propósito de eso, es que hay varias cosas. Una es mucha insatisfacción dentro de la Guardia Nacional por la situación económica. No solamente les han incumplido algunos de los derechos que tienen los funcionarios de la Guardia Nacional, sino que además de eso se han resistido a hacer los cambios que tradicionalmente se hacían. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que está en la frontera? Al no haber cambios, hay gente, por ejemplo, que tiene cinco años en un cargo en la frontera, que son cargos muy duros, porque la gente, por ejemplo, que está en Amazonas, en Cáceres, en Zulia, viven en un permanente, digamos, riesgo, porque esas son zonas, digamos, de peligro, claro, de amenazas, ese tipo de cosas. Entonces, tradicionalmente los oficiales en estas zonas duraban un año y algunos, como mucho, duraban dos. Aquí hay oficiales que tienen cuatro y cinco años. ¿Cómo un castigo? Sí, pero yo creo que más que un castigo es que desde el gobierno hay instrucción para intentar no tocar mucho la fuerza amada, es decir, dejarlos en los cargos que están, entre menos cambios hayan, menos posibilidades de riesgo hay para lo que pudiera ser algún movimiento interno en la fuerza amada contra el gobierno. Pero esto realmente está agotando a la oficialidad en las zonas de frontera, porque realmente es insostenible, realmente la situación ya es insostenible y yo creo que quizás eso tenga mucho que ver con lo que está sucediendo a nivel del descuido y el abandono de la fuerza armada en esta zona de frontera. Pero también parece que la situación está sumamente delicada en la fuerza aérea. Ahora, imagínate, el espectáculo de los sucoicos que se los está comiendo el salitre en Barcelona es una cosa. Sí, pero yo creo que además del equipo hay otra cosa, la compra de armamento en el país, fíjate que se está profundizando la compra de armamento. Ahora, ¿cuál es la razón? Uno se pregunta, bueno, realmente es necesario tal cantidad de compra de armamento. Sí, nosotros no tenemos, digamos, el interés en lo que a la preparación se refiere de los militares que compone la Fuerza Armada Nacional. Y esto pasa en todos los componentes, no solamente en la armada, en la aviación, en el ejército. Quizás el ejército está en otra, en una situación, digo, un poco más privilegiada, porque, bueno, tomando en consideración que el presidente Chávez pertenecía a este componente, ¿no? Pero la situación al interior, por ejemplo, de la aviación, es una situación sumamente tenso. Ese problema que se originó con el caso de los suboficiales y los oficiales técnicos se ha vuelto tan en extremo que, por ejemplo, los oficiales, los ahora oficiales técnicos, los están relegando, hay superiores que incluso les han prohibido a los subalternos que tomen órdenes de comando por parte de estos oficiales técnicos. Entonces, ¿para qué sirvió que los hayan pasado de suboficiales a oficiales técnicos? Si siguen estando en la misma condición de suboficiales, pero en condiciones peores, porque ahora son rechazados por gran parte de la oficialidad, sobre todo en el caso de la aviación, que es una situación sumamente difícil ahí, ¿no? Y en el caso de la armada, hay... Ah, que está que arde. Claro, pero es porque ahí de repente coincidieron varios problemas, entre otros que el caso de la armada, ellos están sumamente divididos. Hay una situación bien difícil porque hay grupos dentro de la armada porque no es casual que yo creo que Chávez haya nombrado al actual comandante de la armada que, por cierto, no es... digamos, no recibe precisamente el apoyo y el respaldo de parte de otros sectores que dentro de la armada han venido, digamos, protestando, reclamando. Hay... yo creo que hay una profunda insatisfacción que en algún momento lo que es el alto mando tiene que tomar en consideración porque si no eso les puede reventar y realmente es una situación bien fea, ¿no? Y además de eso, las denuncias que se hacen, por ahí hay un rumor de que amenazaron a un joven oficial. Sí, nosotros en unas semanas anteriores presentamos una denuncia de la cual no hubo, digamos, sí, no hubo una réplica, pero además de eso es que está como muy bien sustentada. Fue una denuncia que llegó a la Asamblea Nacional en la cual un teniente de fragata de la armada presentó una denuncia contra el que hoy es comandante general de la armada. Esto obviamente ha creado una situación difícil, me imagino que entre otras cosas porque hay un grupo de gente dentro de la armada que respalda las denuncias que hizo este teniente de fragata y hay uno que obviamente se opone como lógico a las actuaciones del comandante general de la MASI. Yo no quiero pasar por alto una situación que a mi juicio se está convirtiendo en un boomerang, que es el caso de la frontera con las denuncias que se están haciendo contra el gobernador del Táchira y la relación con paramilitares. Mire, yo que tengo tiempo tratando con esta situación, del caso de los paramilitares, le puedo decir, desde la época en que estaba Ronald Blanco a la Cruz, que los paramilitares nacieron y crecieron en el Táchira, yo creo que más crecieron que nacieron en el Táchira, esa situación se ha venido manteniendo en el tiempo. ¿Cuál es la razón por la cual ellos asumieron estos operativos y ahora los eliminaron? Sencillamente porque simplemente buscaban una respuesta a lo que el presidente Chávez venía señalando. Es decir, de repente el presidente Chávez descubrió que había paramilitares en el Táchira, pero no solamente es que hay paramilitares, es que están ahí y que se están adentrando al territorio venezolano e incluso en estados como Marinas, obviamente a Jure, que está en zonas de frontera, y en Portuguesa, donde en cualquier momento nosotros los vamos a tener bien instalados y depositados en Caracas sin que pareciese que el gobierno nacional no quiera darse cuenta de lo que está sucediendo en nuestro territorio. ¿Se te quedó algo en el buche? Hay muchas cosas, pero tienen que leerme, porque si no, no me leen. Gracias por haber venido a los chismes de la bucha. Ok, gracias a ustedes. Y tú no te apartes de nuestra sintonía, después de este breve corte vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos, como por ejemplo, con esos armamentos rusos y chinos, ¿podrán controlar la inseguridad? ¿Hay lámpara con el moño suelto? No, yo creo definitivamente que no. Yo creo que ahí eso lo que va a servir es para llenarle los bolsillos a unos cuantos que tradicionalmente se han lucrado en eso que llaman los perros de la guerra. Ya vuelve la bicha.